Y me voy solo con mis cuatro estrofas No se afane, todo va a estar bien Uno no necesita sino una olla Si me quieren ayudar, oren Báilalo Cambié los zapatos por unos casi nuevos Me los puse en la esquina y salí a pata Y salí a pata y miré pa' atrás Los zapatos viejos Se quedaron mirándome con la boca abierta Me metí un embale con bicha y gale Pa' aguantar la mancha de una gonorrea Que me dio en otro barrio una puñalada Ya ni me sale sangre y tengo el brazo hinchado Y aquí estoy con las ánimas que están acompañándome Mejor me choco un boli Te robé los zapatos a un vago viejo Pero el viejo era aleta Pero el viejo era aleta Y tenía puñaleta Y tenía puñaleta Me voy pa'l cerro Allá está un parcero Que sube en el taxi A lavar el taxi Y a elevar cometa Necesito olvidarme del brazo Y el vago pone combias Y el parcero me admira En ese cerro cuando yo era azuta y me subía En ese cerro cuando yo era chinche Me bajaba en pura Y ahora subo loco Y pillo el taxi Y pillo el parcero Y pillo la cometa en la altura Y me arrimo bailando Y el parcero me admira Y me ve la puñalada en el hombro Y me ve los zapatos Y sin dejar escapar la cometa El taxi saca escorpeta Y me descarga un balazo En el segundo brazo En el segundo brazo Nena, me dice nena Se metió donde no era Nena, esos zapatos eran de mi tío Nena, le tocó bajar el cerro a descalzo Y agradezco hijo de puta Que nomás tenía una bala Lo llevo en la mala Yo voy a dejar de donde yo lo vea el tiro Se me quitó el embales con el proyectil Y el cielo negro se me vino encima Bajé del cerro mítico a buscar morfina Como cometa rota, polido y frío Aquí va el pollo herido Regando sangre Descalzo sin alas Pisando espinas Dobló la esquina Y algo enigmático miro Los zapatos viejos Los zapatos viejos Ahí están mirándome con la boca abierta Que chimba, que chimba, que chimba, que chimba los zapatos Yo decía, yo decía Que chimba, que chimba, que chimba los zapatos Yo decía, yo decía, yo decía, yo decía Ch complaints que chimba, que chimba, que chimba les dañiga Que chimba los zapatos Que chimba los zapatos Ay, que chimba los zapatos Que chimba los zapatos Que chimba los zapatos Que chimba los zapatos